hola hola bienvenido a mi canal aquí nuevamente con ustedes hoy les voy a compartir una receta muy rica muy deliciosa pues hoy vamos a aprender cómo hacer flan casera para eso vamos a ocupar una lata de leche evaporada una lata de leche condensada 5 huevos para el caramelo vamos a ocupar sólo media taza de azúcar y vainilla al gusto yo ocuparé de sabor coco también vamos a ocupar un molde que sea apto para horno para estufa este molde es de 6 x 3 también vamos a ocupar aluminio esto es para cubrir perfectamente nuestro flan para evitar que no le entre agua y bueno pues empezaremos por derretir nuestra azúcar en la estufa bueno pues aquí vamos a echar nuestra azúcar vamos a mover unos minutos aquí hasta que nuestra azúcar cambio de color y bueno pues vamos a seguir moviendo aquí tenemos vamos a vamos a ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que tratar de no dejar ningún grumo, para que nuestro flan, quede precisa. Ya casi está nuestro caramelo, este es el color que debe ser porque si no tenga más ahí en el fuego y como que se quema y pues el sabor no es muy bueno porque se amarga el caramelo. Está listo así que vamos a vaciarlo rápidamente en nuestro molde con mucho cuidado para no quemarlo. Así debe quedar nuestro molde para que a la hora de desmoldar nuestro flan salga fácilmente. Bueno pues lo vamos a dejar aquí, que se enfría un rato, unos 10 minutos. Mientras vamos a poner nuestro agua aquí porque lo vamos a cocer al baño amarillo. Ahí voy a poner unos 5 tazos de agua, recalentándose. Vamos a licuar lo que tenemos aquí. 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 la vamos a cubrir así. aquí. 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 les vamos a poner su tapa. la vamos a dejar ahí 50 minutos exactos y recuerden. amigos. que cada estufa. es diferente. pero yo siempre los coso a fuego alto. como pueden ver yo siempre hago mi plan a baño maría nunca bajo el juego pero eso así nunca lo descuido porque se puede secar el agua y no se pasa. flan se puede quemar así es que después de 25 minutos hay que abrir ahí para checar el agua si el agua queda poco pues hay que agregar un poquito más y después de 50 minutos de trato nuestro plan estará listo ok amigos ha pasado ya 25 minutos es hora de checar nuestra olla a ver si aún le queda suficiente agua si no pues le agregamos un poquito más ya que falta 25 minutos más para que nuestro flan se coce como pueden ver ya se está secando el agua así es que vamos a agregar un poquito más para que sigue cociéndose vamos a dejarlo ahí 25 minutos más y después apagamos bueno amigos pues ha pasado ya 50 minutos es hora de apagar ya el fuego vamos a checar nuestro flan así es como se ve nuestro flan cuando ya está listo como que se infla ese aluminio que tapamos y bueno ahorita está muy caliente vamos a dejarlo ahí que se enfríe un tantito para hacer la prueba del cuchillo eso es para saber si nuestro flan ya se conoció perfectamente o aún está crudo al ratito le muestro cómo quedó nuestro flan ok con mucho cuidado vamos a abrir el aluminio que cubrimos aquí y vamos a hacer la prueba del cuchillo recuerda que aún está muy caliente yo lo voy a dejar toda la noche en el refri para mejor resultado y mañana lo voy a desmoldar miren así quedó nuestro flan lo sape muy bien y no le entró ni una gota de agua ahora vamos a ver si nuestro cuchillo sale limpio eso quiere decir que nuestro flan se coció perfectamente ya vieron nuestro flan coció perfectamente estuvo ahí 50 minutos exacto a fuego alto ahora lo que voy a hacer es dejarlo aquí que se enfríe un poquito más y después lo llevo en mi refri ahí va a estar toda la noche y mañana temprano lo voy a desmoldar ok pero antes de eso voy a cubrirlo con un plástico para que no se reseque mucho ahora sí ya está listo para llevarlo al refri hola buenos días pues aquí muy temprano para desmoldar mi flan que dejamos ahí toda la noche en el refri y bueno pues vamos a desmoldarlo vamos a pasar el cuchillo a la orilla cuidadosamente de esta manera por eso es muy recomendable dejarlo ahí toda la noche para que nuestro flan quede perfecto porque si lo desmoldan caliente como que se parta por eso es mejor dejarlo ahí y vamos a hacerlo de esta manera pero primero vamos a ver si el caramelo ya se ha convertido todo en líquido mira cómo está saliendo ahí eso va a hacer que nuestro flan se desmolda fácilmente ok ahora sí vamos a agarrar nuestro plato de esta manera y lo vamos a voltear así mire nada más que rico flan mire este todo lo que queda aquí ya vieron a poco no se ve hermoso nuestro flan mire todo el caramelo se derritió quedó muy poquito aquí ahora sí vamos a decorarlo con un poco de fresa cherry y coco bueno así quedó nuestro flan ya lo decoré y todo vamos a ver, a ver como se ve de adentro vamos a cortarle un pedacito aquí mire, esta es la consistencia quedó bien, bien, bien bonito adentro y así se ve bueno amigos pues ahora si espero que les haya gustado mi receta suscribanse, comparten mi video y a los que ya me siguen aquí en mi canal mil gracias por su apoyo y como ustedes ven mi canal es nuevo apenas estoy comenzando pero gracias a ustedes, ahí vamos y aquí estaré compartiendo muchas recetas más con ustedes y como siempre que Dios me lo bendiga y nos vemos hasta el próximo video adiós y hasta pronto y y y y y y y Gracias por ver el video.